bienvenidos a la vez más a The Binding of Isaac Repentance hoy vamos a probar Red Deademption que si no me equivoco es el reto más difícil de todos ok tal vez no sea el reto más difícil de todos bueno, hasta que pase un minuto no me sabré ok depende si sale o no sale el pequeño esagú oscuro tiene un número limitado de cargas ok 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 creí que tenía cargas infinitas pero veo que no entonces hay que ser más o menos cuidadoso por donde voy vale vayámonos de aquí entonces hay que ir por hay que ir por los caminos normales el problema es que no hay caminos normales bien parece que no no hay que ir por los caminos normales y no hay que ir por los caminos normales que hace un Krampus aquí ok a este señor lo vamos a volar ¿por dónde puedo avanzar? yo creo que por aquí arriba no 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 y no entiendo para qué traigo das aquí en en mi inventario pero bueno ya entenderé para qué supongo que para abrir cosas ¿a dónde puedo ir? ¿a dónde puedo ir? ¿a dónde puedo ir? ¿hacia acá? ok de pronto estamos en Downpool así es como debe haber sido Void estaría más chido que Void fuera así ¿me disparas a través de las rocas? ¿en serio? maldito por aquí no puedo ir ok esto es un corto normal al fin encontramos un corto normal es como si el piso estuviera todo desconectado y tendrías que cerrar los espacios con la llave con la llave con la llave roja ahora mi pregunta es ¿cada que cambiemos de piso la llave roja se va a recargar? ok ok eso me gusta toma mi spot vale esto es un XL ¿no es un XL? hay varias formas de llegar al jefe creo que Steven explotó en muchas partes Steven wow que bien ¿y esto qué? ajá ajá oh muy bien esto me sirve con el Brother Bobby muy bien ajá interesante muy bien es hora de averiguar si se recarga o no se recarga la llave cuando cambiemos de piso si se recarga muy bien ok no tengo cuartos pero aquí sí hmm hmm interesante Warfriend muy bien muy útil por aquí tal vez mi pregunta es si los cuartos secretos y super secretos y ultra secretos aún existen que deben de ser increíblemente más complicados de encontrar entonces ah espera pasamos a catacombs directo? no 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 tiene que ser basement 2 estamos muy metidos en la zona roja ¿verdad? ¿de posibilidades de trato? hmm interesante a ver pines ok pues estuvo bien raro tampoco es por aquí ah no ah este es un cuarto rojo ¿verdad? este es un cuarto rojo hmm extraño como funciona esto lemon party por aquí ah por aquí no estas catacumbas solo me falta encontrarme con Dross o con las minas no no con Dross con las minas ¿verdad? porque ahí encontramos el jefe pero no he encontrado la tienda ¿ahí tiendas? que debe haber tiendas ¿no? ¿un Rack Mega? ok me pregunto ¿qué pasa si te quedas sin carga de la red king y no encuentras el jefe? un poco es altamente improbable pero ¿qué pasaría? uff los hormones muy bien esta zona se ve bastante amplia vamos a explorarla tal vez una tienda se llegue a presentar que no sería muy malo en fin ya tenemos paso al jefe entonces creo que puedo gastar mi las cargas de la llave roja explorando mmm ok ajá como si no supiera utilizar este tipo de cosas y aquí está la tienda ok turn photo muy útil ok entonces si existen las tiendas en este lugar esto me recuerda mucho a Nowhere de Silent Hill mmm mmm pudo haber estado aquí el cuarto ultra secreto la verdad no sé si se puede generar lo veo muy imposible la verdad mmm me gustaría llevarme el options podría buscar más dinero en los cuartos rojos yo creo que sí porque tener la oportunidad de de obtener un ítem de mejor calidad me va a ayudar bastante vamos se muere se muere se muere muy bien esto que es relax ok mmm llave aquí llave acá son listo tres monedas gente por favor otárguenme tres monedas red redemption es una cosa muy extraña también tengo una pregunta vamos a buscar llaves en lo que caminamos digo monedas en lo que caminamos hacia el iam error si es que el iam error puede existir no 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 me dejan ir más allá de los límites del piso al parecer no no hay ahí no hay ahí am error en este en este reto ok es bueno saberlo también entonces así no tengo que tener miedo a perder el piso muy bien muy bien una moneda otra moneda solo me falta una ok ok esa u aparece cuando te acabas la llave roja entiendo 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 ok tenemos un número limitado de llave roja que puede significar la muerte osea que hay que tener bastante cuidado en como exploramos esto no hay que ir muy a lo loco hacia ninguna dirección ok el objetivo es mother como demonios voy a hacer eso la tienda uff ese libro me interesa más que el que traigo y esto me sirve pero no lo puedo tomar mmm creo que me van a llevar directamente a corpse ¿verdad? no me van a dar opción ok si eso es así igual y no me siento tan mal pero solo necesitaría entonces encontrar buenas buenos ítems y buenas cosas en general porque vencer a mother es complicadísimo al menos en mi estado actual va a ser básicamente imposible ok solo la batería de 4.5 me daría la victoria ok porque después de esto toca corpse ¿no? esto ya es depth entonces lo siguiente debería ser corpse si vamos a ir a a mother ok estoy muy perdido no estoy encontrando nada vamos a cerrar el círculo yo creo que vamos a ir para acá a ver si encuentro algo en la dirección general porque si no uff uff no ya llevamos media llave roja y no hemos encontrado nada hangman ok uff me equivoqué bueno hay aquí uy un trato ok ceremonial rob esto me lleva al trato verdadero wow tomamos la cabeza de Krampus tomo book of shadows ajá ajá qué problema y que matar al esagú oscuro me dará más cargas de la llave o qué y me volverá mi versión de lost no estoy encontrando nada y esto me preocupa bastante como estoy quedando sin cargas de la llave está muy feo esto no quiero enfrentarme a mi hermano pero bueno oh al fin esa fue una tienda roja no era mi tienda ah ah mi cuarto dorado muy bien no es lo mejor que me puedo haber tocado pero está bien falta uno bien cofre medio corazón azul excelente esto qué es y el chest ok vaya que este piso está muy separado del inicio bises ok preocupación 2 por qué estoy tan lejos de cualquier cosa no veo al jefe no veo la tienda no veo nada y esa uva a aparecer en nada hacia dónde hacia dónde hacia dónde yo creo que hacia la derecha porque es mi única dirección a la que no he ido mi pregunta es las baterías me darán cargas de la llave no creo por favor por favor estoy a un uso o a dos de sacar al hermano y lo vamos a tener que enfrentar porque si no no se brinco qué hacer este bon party no va a servir de nada yo llevo el full ay no manches esta zona normal dime que lo encontré dime que esto funciona no no funciona mal dime que encontré el jefe no me digas que encontré la tienda por favor bien no manches me costó un montón encontrar este lugar ¿y tienda? ¿podría ser? ¿que esté cerca? ¿que esté cerca? eso estuvo feo nada ahí muy bien muy bien muy bien muy bien bueno no me quejo voy a saber que hay aquí voy a saber que hay aquí un jefe ok pinky eye me gustaría pero bueno si me lo llevo porque es veneno y eso me sirve más a mi que a que al brother bogey y yo voy a decir sister Maggie pero no es brother bogey yo soy sister Maggie pero no es brother bogey no es sister Maggie pero no es brother bogey venga monstruo venga monstruo No deberías hacer eso jamás Ok ¿Tienda? No, no está aquí Vamos a buscarla En fin, creo que nada más tengo una oportunidad de encontrarla Así que Oh Hola hermano No quiero pelear contigo De hecho no quiero matarte tampoco Porque no sé si tenga el mismo efecto De convertirme en fantasma Y que valga todo Ok, Womb Esa es la pregunta ¿Me van a llevar con Mother aquí? Porque esto se puede transformar en corpus en cualquier momento Va a ser muy complicado Diferenciar entre los cuartos rojos y los cuartos normales Solo visualmente Voy a tener que estar volteando directamente al mapa Para ver si es un cuarto rojo o no Ajá Ok Creo que la regla es Ver Si hay algo a tres cuartos de distancia del inicial Sí Corps Me preocupa esto Ay, en serio Camina hacia la Lágrima Ay, camina hacia la lágrima otra vez Bueno pues Ah Wow Qué Reto más difícil Ok, toca explorar todo porque Si no, no voy a tener recursos para vencer a A Mother Soy muy débil Tengo muy poca vida Una tienda Un trato Un cuarto dorado rojo Vamos Scoop Qué asco Ok, Womp Uf No, pues estoy perdiendo toda la vida en Buscar Vaya, qué Qué reto tan complicado What Ok Bueno, hemos aprendido que De cualquier manera lo iba a perder Porque Eso está increíblemente complicado Wow Tengo que tener una suerte Muy buena para los ítems Porque Llegar a Mother Con lo que tenía Me iba a matar O sea, tenía tres corazones Y No tenía nada de daño Siete cincuenta y uno No es suficiente Para vencer a Mother Y las lágrimas Pues estaban en cuatro setenta y seis Tenía muy buenos estatus Pero definitivamente No iba a vencerla Ok Bueno pues Yo me despido Nos vemos en el próximo capítulo De Bending of Isaac Repentance Y pues me toca Hacer grind a los retos Corte Chau